hola qué tal mi nombre es carlos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos en la universidad central vamos a ir a conocer una hueca que se ha hecho muy famosa en tiktok es sobre unos ceviches que son económicos entonces vamos a ir a ver qué tal son vamos a ver qué tanto viene y queda a unas dos cuadras más o menos de aquí de la universidad central y pues bienvenidos a este nuevo vídeo de carlitos blogs y bueno pues ya estamos llegando a nuestra segunda hueca vamos a ver ojalá no haya mucha fila y si no ya ya pues nos toca esperar esperamos a ver qué pasa miren nomás toda esa fila que nos toca hacer arriba las palmas arriba las palmas bailadores y ya logramos pedir ahorita nos están dando preparando vamos a esperar para ir a probar estos ceviches y bueno ahora ya tenemos nuestro ceviche y vamos a ir a probar nos tocó esperar más o menos unas dos horas y pues vamos a ver si es que valió la pena vamos a ver cómo es el sabor y bueno pues ya tenemos aquí el ceviche uno de los famosos ceviches aquí en la universidad central entonces vamos a probar vamos a ver cómo está viene súper súper lleno ahí está con las las salsas todo está bastante lleno la verdad vamos a empezar a probar salí a comer aquí en la terraza de donde vivo para para aprovechar el sol y todo y pegarse el cevichito súper bueno también nos dieron con chifles y una fundita chifles normales vamos a empezar a probar miren aquí ya tenemos el ceviche quería pedirme un triple para ver cómo es que tanto viene pero lastimosamente ya no había con las frutas alcanzamos a comprar un mixto entonces es de camarón también con pescado como pueden ver aquí está el camarón citó y también el pescado la verdad se le ve súper súper bueno riquísimo está muy muy bueno riquísimo está muy muy bueno la verdad para el precio la cantidad está muy buena tranquilamente en un centro comercial o en una cevichería este ceviche estaría unos 6 dólares 6.50 tal vez pero aquí está 2.50 viene camarón con pescado y también me pareció un poco raro que en este ceviche viene también aguacate nunca he comido aguacate en un ceviche probemos a ver qué tal está bueno súper rico ahora entiendo por qué la gente hace fila unas 2 horas más o menos para conseguir uno de estos ceviches me quedo con la curiosidad de saber cómo es el triple qué tanto viene cómo cómo es el sabor de los otros mariscos también pero este de aquí este es un mixto muy bueno se lo recomiendo muchísimo y también me pareció un poco raro que cuando nos estaban dando preparando el ceviche le pusieron maní entonces el maní le da un saborcito un poco especial también a este ceviche se siente súper bueno el sabor la verdad es un sabor que no había probado antes me gusta bastante el ceviche pero es un sabor raro es un sabor bueno y bueno con el maní con el aguacate me gustó mucho la verdad me gustó bastante bueno aquí podemos ver que ya estaba comiendo pero aún así hay bastantes mariscos todavía miren por ejemplo aquí este camaroncito pescado también y el aguacate que es la primera vez que estoy comiendo aguacate aquí en el en un ceviche provecho definitivamente valió la pena esperar para comer este ceviche en el menú hay ceviche de pinchagua la verdad no sé qué es me imagino que es un pescado algún tipo de pescado no estoy seguro si ustedes saben qué es la pinchagua déjenme aquí abajo un comentario y lastimosamente no pude comprar porque ya se terminó me imagino que debe ser súper bueno para que se haya acabado tan rápido en este solazo un ceviche y una cervecita buenísimo y bueno esta es la segunda hueca de aquí de la universidad central tienen que venir a probar están súper súper buenos los ceviches se los recomiendo también es un precio barato diría yo porque dos dólares dos cincuenta o máximo tres cincuenta por un ceviche es un precio súper bueno así que aquí termina este vídeo voy a seguir comiendo este rico ceviche y pues nos vemos en un nuevo vídeo y no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube estoy como Carlitos Vlogs se acaba, se acaba volveremos, volveremos con nuestro volumen número nueve chau chau chau